El recinto polivalente y de ocio juvenil sigue adelante. Esa es al menos la intención del Ayuntamiento de Tarazona, tal y como señalaba en el pleno de este miércoles el alcalde, en respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Municipal Socialista. En estos momentos se trabaja en la modificación del planeamiento urbanístico del entorno de la estación de ferrocarril. Y es que usted dijo, Tarazona volverá a tener festejos taurinos y si es posible el año pasado. Fueron unas palabras que usted dijo el 13 de agosto de 2015, víspera de las fiestas patronales en relación al espacio polivalente. Y además añadió que iba a ser un proyecto para ofrecer a los jóvenes de la ciudad una alternativa de ocio, un común espacio donde poder reunirse y realizar actividades. Supongo que le suena porque fueron sus palabras junto a una puesta en escena en donde usted enseñaba el proyecto. Bueno, ya no sé si es proyecto o anteproyecto, porque en el contenido de la noticia sale proyecto, pero sin embargo en los presupuestos para 2016 hay una partida destinada por 55.000 euros a redactar el proyecto, con lo cual ya no sé qué era lo que enseñará. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Se va a hacer este espacio polivalente o no se va a hacer? Estamos con el proceso de modificación del planeamiento. Un proceso de modificación que evidentemente implica muchas cosas. Entre otras cosas, llegar a un acuerdo con el resto de partes, sobre todo con el ADIF, que es una parte importante del propietario, sobre todo con el encaje de lo que son las diferentes cuestiones que se plantearon. Algunos de los planteamientos tienen que cumplir un requisito de distancia. Si hablásemos de un escenario de plaza tendrían que ser 45 metros de diámetro al menos. En función de ello hay unas historias otras. Pero primero tiene que ser la modificación de planeamiento la que nos posibilite actuar. Si es un espacio, yo le voy a decir, si es un espacio en el que encaje todo, pues evidentemente se hará y ese centro o ese espacio de ocio juvenil es nuestra pretensión que siga adelante. ¿Tendríamos alternativas si en ese espacio no encajase? Tendríamos que hablarlo, por supuesto, con dos recintos feriales podríamos también hablar. Pero en cualquier caso ese planteamiento no ha llegado. Lo que sí que le digo es que seguimos con la misma propuesta. Pero también le voy a decir una cosa. Si esa propuesta no es posible, y la encajamos en otro sitio, el planteamiento de plaza tendrá un planteamiento, porque si no es de uso alternativo para diferentes cuestiones, exclusivamente construir un espacio para hacer dos festejos taurinos, yo no sería el alcalde que lo haga. No porque sea antitaurino ni deje de ser, sino porque hay desproporciones que no tienen sentido. Si tiene un uso posible, compatible con muchas otras opciones, por supuesto que sí. En el momento que tengamos la definición clara de la aceptación de la modificación de planeamiento y del posible encaje, no tendré ningún inconveniente en que se lo podamos presentar a todos ustedes para que tomemos la decisión oportuna. En ruegos y preguntas, el PSOE también denunció las barreras arquitectónicas que hay en numerosos puntos de la ciudad, incluidos pasos de cebra. Es una asignatura pendiente. Para las personas con movilidad reducida, en la plaza de aseo, desde la catedral hasta el río, las rampas que hay para bajar son como una caída libre. Además de estrechas, son impracticables. A ver quién se atreve a tirarse por allí. Para las personas con movilidad reducida y para las personas que les ayudan, es un gran problema. Le diré también que en la calle Fueros de Aragón y Paseo de la Constitución es importante e urgente regularlas, bien poniendo señales de pasos de cebra o bien poniendo señales de preferencia de peatones, pero a ambos lados, de los puentes, tanto en el de la catedral como en el de la Virgen del Río. Hemos presentado al plan de servicios sociales una actuación para hacer cuestiones relativas a barreras arquitectónicas y por lo tanto, pues ahí estamos. Y en cuestiones de regulación en la calle Fueros de Aragón, bueno, pues hablaré con la policía a ver qué cuestiones de regulación. Estábamos planteando en estos momentos otras cuestiones de regulación. Está sobre la mesa alguna de las calles, como la calle de la estación. Si convendría cambiarla de dirección y hacer... Bueno, bueno, esos planteamientos los tenemos que terminar de definir y cuando existen los informes correspondientes actuaremos, porque salir a la avenida Teruel en estos momentos tiene incluso situación de riesgo por todos los condicionantes de visión que hay cuando se llega allí. En un pleno descafeinado y sin apenas contenidos, también se preguntó sobre la tala de árboles en algunas vías como la carretera de Castilla. ¿Por qué se están eliminando los árboles de nuestras calles y no se reponen? Se quitaron los de una de las aceras de la calle Calatayú y ahora, excepto uno, todos los que hay en la acera quedaban sombra a las tapias de la piscina municipal. ¿Por qué no se reponen esos árboles? Los árboles que se han retirado de las piscinas es una recomendación que hace la jefa de área de medioambiente porque están contagiados de una enfermedad que creo que se llama taladro y recomienda retirarlos todos, pero dejar uno en tanto cuanto no sustituyan para que sirva de cebo para la polilla que pueda llegar. Esa ha sido la decisión que se ha tomado. Pues no, todavía no lo sé. No está la decisión tomada. Pero vamos, ahora no es época de planta. La portavoz del PSOE, además, reclamó que en el futuro se invite a la oposición a participar en los plenos infantiles que celebra anualmente el Ayuntamiento de Tarazona, algo a lo que accedió el alcalde, quien aseguró que así se hará en la próxima edición. Vamos a ir bien.